Dios, el Altísimo, le dio a Nabucodonosor poder, gloria y majestad. Por causa de la grandeza que el Señor le dio, pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas temblaban y temían ante Él. Mataba a quien quería, y a quien quería dejaba con vida. A quien quería exaltaba, y a quien quería abatía. Sé bien del poder de mi abuelo. Cuando aún así su corazón se elevó, y su espíritu se volvió soberbio y arrogante. Fue derribado de su trono real, y perdió su gloria. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hijos de los hombres. Su corazón fue hecho semejante al de los animales. Su morada fue el campo. Le dieron a comer hierba como a los bueyes, y del rocío del cielo fue mojado su cuerpo. Hasta que reconoció que Dios, el Altísimo, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y a quien gobierna sobre Él. ¿Por qué me está contando esa historia? ¿Cree que no sé lo que le sucedió a mi abuelo? Escucha a Baltasar, hijo. ¿No escuchaste? ¡Soldados! La Basha y Noa siguen en la calle. Parece que fue ayer que visité los canales por primera vez. En ese tiempo no sabía que Hursabumi y Rebeca eran mis padres naturales. ¿Recuerdas que nos encontramos en el camino? Éramos niños. Estaba con David y Aarón paseando con los tíos Mesak y Sadrake. ¿Nabor era solo un bebé? Los extraño. Yo también. En el fondo creo que siempre estuve enamorado de ti, Ainoa. ¡Soldados! 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 ¡No! ¡No! Y usted, Belsasar, no apaciguó su corazón, aunque supiera todo eso. Se levantó contra el Señor del Cielo, profanó objetos sagrados, bebieron vino en ellos, hicieron alabanzas a los falsos dioses, que no ven, no escuchan y no saben. Pero a Dios, en cuya mano está su vida y su camino, el soberano no glorificó. Entonces de su parte fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mene, Mene, Tekel y Pásimo. ¿Pero qué significan? Dígalo ya, en vez de querer impresionar al príncipe regente con su discurso, Esta es la interpretación. Mene, contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado con falta. Mene, Pásim, dividido será tu reino, y dado a los Medos y a los Persas. Mene, una profecía. Mene, Babilonia está en peligro. ¡A la sala del trono! Siento que dice la verdad. Que vistan a Baltasar de púrpura. Que le pongan la cadena de oro en el cuello. Proclamo que este hombre será el tercero en el gobierno de mis tierras. Pero, señor... ¿Quién eres tú? Darío, general del ejército de Siro. Yo soy Belsasar, el príncipe regente del gran, poderoso e indestructible reino de Babilonia. Exijo que ustedes... ¿Qué es eso? Es una manifestación del dios de los hebreos que ese sabio acaba de develar. ¿Qué significa? Que Babilonia caería sobre el dominio de su pueblo, señor. ¿Puede decirme qué significa esta intromisión? No recuerdo haberlos invitado a mi banquete. Significa que su ciudad fue invadida. Y se encuentra bajo el dominio de Siro el Grande. ¡Imposible! Babilonia es impenetrable. Nadie puede vencer nuestras murallas. No fue necesario. Bastó desviar el curso del río Éufrates y penetramos por su cauce. La gran Babilonia cayó. ¡Nunca! Babilonia es impenetrable. ¡No! ¡No! ¡Mi hijo, no! ¡Reina! ¡Mi reina! Su arrogancia fue su fin, Belsasar. ¡Victoria a los persas! ¡Viva Ciro el Grande! ¡Viva! ¡Viva Ciro!